Uy, no estaba grabando. Miren que lindo acá. Hay muchas rosas. Muchas rosas. Miren. Cómo cortan aquí los, este, los arbolitos cortitos. Aquí las rosas apenas van a salir. Apenas van a salir las rosas. Bonito, 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 bonito lo que Dios hace. Saludos, feliz inicio de semana para todos. Que Dios me los bendiga. Y aquí vamos. Saluditos. Saluditos, saluditos mis amiguitos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Miren. Saludos. ¡Gracias! Porque tú eres el todo para mí Estos pinos grandísimos, gigantes Los pinos buenos Saluditos para todos Dios me los bendiga Feliz, feliz, feliz Inicio de semana para todos Ahí está el fuego, miren Miren qué bonito Bye, bye